Vamos a tu siervo, Padre, también, que va a traer tu palabra, Señor, para que tú seas usándolo en esta hora, Padre bendito Dios, para que tú seas hablando a través de él a nuestras vidas, Padre santo, que tú seas, mi Dios, usando ese vaso, Padre bendito Dios, ese instrumento tuyo, mi Dios, porque tú quieres hablarnos, Padre santo, como pueblo tuyo, Padre santo, en esta hora estamos aquí, mi Dios, nos rendimos a ti, Padre santo, nos rendimos a tu presencia, Señor, háblanos, Señor, nuestro oído está dispuesto a escuchar tu voz, Padre santo, en nuestro corazón lo disponemos, Padre bendito Dios, para que tú, mi Dios, hables a nuestras vidas, Señor, en este momento, Señor, permite, Padre santo, que esa palabra, Padre bendito Dios, caiga en buena tierra, Padre santo, mi Dios, pero, Padre bendito Dios, que esa palabra no solamente quede ahí, sino que, Padre santo, dé su fruto, Padre bendito Dios, Padre santo, en el nombre de Jesús, Padre santo, en esta mañana, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre santo, gracias por tu amor, por tu misericordia tan infinita, Padre bendito Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, Padre santo, ponemos en tus manos a los hermanos que vienen en camino, Padre santo, tráelos con bien, Señor, apresura sus pasos, Padre santo, para que no se pierdan de esta bendición tuya, Padre eterno, en el nombre de Jesús, Padre santo, ponemos en tus manos, Padre santo, a los maestros, Padre bendito Dios, a los líderes que van a estar, Padre santo, dándote tu palabra, Padre bendito Dios, que tú uses esos maestros, Padre bendito Dios, ya que ellos, Padre santo, enseñan tu palabra a esos pequeñitos que la necesitan, Padre bendito Dios, aleluya, Padre santo, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos todo en tus manos en esta hora, Padre bendito Dios, y lo traemos, Padre santo, con un corazón humilde y agradecido, Padre santo, por todas tus maravillas, Señor, en el nombre de Jesús, toma control, Padre bendito Dios, de este servicio, Padre santo, y recibe toda nuestra alabanza y nuestra adoración para ti, mi Señor Jesús, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, maravilloso Dios, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén, y así, hermanos, vamos a seguir alabando al Rey de Reyes, Señor de señores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hacemos decir, te damos gloria al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan glorioso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, Juan glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, fue tu cruz, la que me salvó, me salvó, me salvó. Dios te rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti Jesús. Y cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús. Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti Jesús Corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre, con una corona de espíritu Te hiciste rey por siempre, con una corona de espíritu Te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Y te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Y te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús Gloria, 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 gloria María tomó el bandero, júbilo a Dios danzó Con su paro su exardero, celebramos hoy Porque nuestro Dios, poderoso es Porque nuestro Dios, poderoso es El mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre Para siempre, siempre, siempre Dios Porque siempre eres Dios María tomó el bandero, júbilo a Dios danzó María tomó el bandero, júbilo a Dios danzó Con su paro su exardero, celebramos hoy María tomó el bandero, júbilo a Dios danzó Con su paro su exardero, celebramos hoy Porque nuestro Dios, poderoso es Porque nuestro Dios, poderoso es El mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre El mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre Con su poder a Satanás se ha vencido En la cruz del Calvario Ella venció Confiésele Con su poder Con su poder al enemigo venció Y con su amor mi corazón conquistó Que como tu magnífico en santidad Que para siempre reinará Para siempre reinará Señor Dígale una vez más con su poder al enemigo y adhesión Confiésele Con su poder al enemigo venció Y con su amor mi corazón conquistó Que como tu magnífico en santidad Que para siempre reinará Para siempre reinará María tomó el pandero Siempre amén alabamos un Dios que vive Porque no decimos regocijate Moradora de Sion Porque estamos aquí para regocijarnos Somos Somos hijos de un rey Que vive y permanece Diga Gloria Dito el Señor Si era lavado, dijo, dijo, dijo Regocíjate, amor, adora de Sion, es tu rey 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 Grande es el Señor, y digno de su crema avanza Grande es el Señor, y digno de adoración Grande es Jehová, y digno de su crema avanza Grande es el Señor, y digno de adoración Regocíjate, pueblo, adora de Sion, es tu rey Porque esto merece alabanza, honra y gloria Lord of lords, king of kings Regocíjate, amor, adora de Sion, es tu rey 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 Porque grande es el Señor, y digno de su crema avanza Grande es el Señor, y digno de adoración Grande es mi Señor, y digno de su crema avanza Grande es el Señor, y digno de adoración Regocíjate, amor, adora de Sion 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 Él es digno de suprema alabanza Él es digno de suprema alabanza Grande es el Señor Digno de suprema alabanza Grande es el Señor Y digno de adoración Grande es el Señor Digno de suprema alabanza Grande es el Señor Y digno de adoración Grande eres Señor Grande, grande eres Que sigamos Señor en tu presencia Y que tu Espíritu siga moviéndose en medio de nosotros Que tu Espíritu Santo permanezca en cada corazón En cada persona oh Dios Que se acerca a ti oh Dios Por eso decimos Señor Eres digno de recibir toda alabanza Sólo eres digno de tu Oh Señor Oh Señor Tu gloria Tu gloria llena la tierra Oh Señor Oh Señor Tu gloria llena la tierra Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Tu gloria llena la tierra Oh Señor Oh Señor Tu gloria llena la tierra Yo adoro al rey 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 Al rey de gloria Yo adoro al rey La gloria llena la tierra La gloria llena la tierra Oh Señor Oh Señor Oh Señor Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena la tierra Oh Señor Oh Señor Oh Señor, tu gloria llena la tierra. Oh Señor, oh Señor, tu gloria llena la tierra. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, al Rey de gloria. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, al Rey de gloria. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey. Yo adoro al Rey, al Rey de gloria. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, al Rey de gloria. Yo adoro al Rey, yo adoro al Rey, al Rey de gloria. Cara a cara, viéndote, alabándote, regocijándonos con tus hombros, en gloria, en gloria. Yo quiero verte, mi alma nela verte, mi espíritu nela verte. Cara a cara, yo quiero verte, cara a cara. Te adoro al Rey, yo adoro al Rey, al Rey de gloria. Canta su idea, cara a cara. Cara a cara, yo quiero verte, cara a cara. Te adoro y te amo, mi Jesús Cara a cara, yo quiero verte Cara a cara, te adoro y te amo, mi Jesús Dígalo cara a cara Cara a cara, yo quiero verte Cara a cara, te adoro y te amo, mi Jesús Dígalo cara a cara, yo quiero verte Y cara a cara, te adoro y te amo, mi Jesús Dígalo una vez más cara a cara Cara a cara, yo quiero verte Dígalo cara a cara, te adoro y te amo, mi Jesús Te adoro y te amo, mi Jesús Te adoro y te amo, mi Jesús Vivo para adorarte 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 Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Así para sentirte Vivo para adorarte Así para mirarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Siempre viviré para adorarte, Dios Sé que nací para adorar Y sé que moriré adorándote Bendecimos tu nombre Gracias Espíritu Gracias Jesús Gracias Dios Amén Tiene un fuerte aplauso al Señor hermanos Porque eres un medio de su pueblo Le quiero alabar Amén 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 Gloria a Dios. Dios es bueno, amen. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. God is good. Y para siempre su misericordia. And forever is his mercy. Gloria a Dios. Abrimos nuestras Biblias. We will open our Bibles. Vamos a recoger la ofrenda. We're going to receive the offering. Vamos a recoger los diezmos. We're going to pick up the tithes. Amen. El canto que estábamos cantando. The song we were singing. Vivo para adorarte. I live to worship. Quiere decir, vivo para obedecerte. Means, I live to obey. Si sabía usted eso. Did you know that? Porque la adoración implica. Because worship implies. Obediencia. Obedience. Amen. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Salmo 50. Psalm 50. El versículo 8. Verse 8. Leyendo un libro que se llama Reflexión. Reading a book called Reflection. Christianity Today. Cristiandad Hoy. Escrito por A.W. Tolsa. Written by A.W. Tolsa. Él pone estas palabras. He puts these words. I do not think. I exaggerate. No creo que exagero. When I say that some of us. Cuando digo que muchos de nosotros. Put our offering in the plate. Ponemos nuestro friend en el plato. With a kind of triunphant bounces as much to say. Como diciendo que es un triunfo. Como diciendo en una, vamos a decir, arrogancia. Saying it with arrogance. There God. Ahí Dios. You will feel better. Te sentirás mejor. Y dice. Yo estoy obligado a decirle. And he says. I'm obligated to tell you. Que Dios no necesita nada de usted. That God doesn't need anything from you. Que Dios no necesita ni un centavo de usted. God doesn't need a penny of yours. Pero en tu vida espiritual. But in your spiritual life. En la guerra de tu vida espiritual. The war of your spiritual life. Esto es tan importantísimo. This is so important. Como el aire. Like air. Dice porque. Porque el derecho a dar. Because the right to give. The right to keep. El derecho a mantener. What you have. Lo que tienes. El derecho. That the right to keep what you have. Is yours. El derecho de mantener lo que es tuyo. Es tuyo. It's your decision to do what you want to do with it. Y es tu decisión hacer lo que quieras conmigo. There is people. Hay gente. That they hold. Que mantienen. They hold what they need to give. Mantienen lo que necesitan dar. They hold what they need to give. Y porque mantienen eso. The postreo tiempo viene a ser peor que el primero. The present time. Is worse than before. It says that. It dice que. En el versículo 50. In verse 50. Ocho. Eight. Dice. No te reprenderé por tus sacrificios. I will not reprimand you for your sacrifices. Ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Or your burnt offerings which are continually before me. No tomaré de tu casa becerros. I will not take a bull from your house. Ni machos cabrillos de tus apricos. Nor goats out of your fields. Porque mía es toda la bestia del bosque. For every beast of the forest is mine. Y los millares de animales en los callados. And the cattle on a thousand hills. Conozco a todas las aves de los montes. I know all the birds of the mountains. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. And the wild beasts of the field are mine. Si yo no tuviese hambre. If I were hungry. No te diría a ti. I would not tell you. Porque mío es el mundo y su plenitud. For the world is mine and its fullness. Porque mío es el mundo y su plenitud. Because the world is mine and its fullness. Will I eat the flesh of bulls. O he de beber sangre de machos cabrillos. Or drink the blood of goats. Offer to God thanksgiving. And pay your vows to the most high. Call upon me in the day of trouble. I will deliver you. And you shall glorify me. The truth of things. Yo no necesito nada de nosotros. Is that God doesn't need anything for you. Es más dígase que yo tengo hasta. El pensar que Dios no me ocupa a mí. Even I think that God doesn't need me. God doesn't need me. Dios no me necesita. Dios tiene muchos más mejores que yo. God has people better than me. Did you know that? ¿Sabía eso? Por eso hermano en nuestro corazón. That's why in our hearts. Debe de haber humildad. There has to be humbleness. And it should be a privilege. Un honor. And honor. To be able to have in your heart. To give to God. Mi ofrenda. Mi ofrenda. Mis diezmos. Mi tithes. Póngase en pie por favor. Please stand. Y vamos a orar en esta hora. And we're going to pray in this hour. Voy a invitar a mi hermana emperatriz por favor. Voy a invitar a mi hermana baby por favor. Señor te damos gracias por tu buena bondad, tu buena misericordia que has mostrado para con nosotros. En esta hora Señor venimos y presentamos nuestra ofrenda, presentamos nuestros diezmos. Reconociendo que todo es tuyo Señor. Y en obediencia Padre. En el reconocimiento buen Dios que nos has dado bendición tras bendición en agradecimiento de nuestros corazones. Y en obediencia de nuestros corazones Padre porque tu palabra lo dice. Trae los diezmos a la folia. Para que haya alimento en mi casa. Dice el Señor. Señor y para que reprende al devorador de vuestras tierras. Y para abrir las ventanas de los cielos sobre sus casas. En el nombre de Jesús recibe la ofrenda Señor y los diezmos. Amén. Y amén. 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 Salude a su hermano que está al lado de usted Greet the person next to you Y dile que bueno que viniste Y dile que bueno que estás conmigo en este lugar How good you're here with me today Para aprender del Señor To learn about the Lord Para entender sus planes Para entender sus propósitos para mi vida Para la vida tuya Justo en verte, dale una sonrisa Apretele la mano Y si es posible, dale un abrazo Amén Gloria a Dios Esta mañana Ha sido una mañana difícil Hablando en lo espiritual Pero Dios sabemos que Dios nos ha dado victoria Sabemos que Dios está en control de todas las cosas Amén Vaya a abrir su Biblia por favor A Juan 14, 19 Open your Bibles to John 14 Y vamos a platicar un poquito And we're going to talk about a little Le prometo que no me paso de media hora I promise I won't go past half an hour No más ponga mi atención por favor Just please pay attention Tres eventos profetizados por Jesús Y este Veamos lo que dice El versículo 19 De su capítulo 14 Dice todavía un poco It says A little while longer Y el mundo No me verá más And the world will see me No more Pero vosotros me veréis But you will see me Porque yo vivo en vosotros Because I live in you También vosotros viviréis You will live also Señor te damos gracias En esta hora Por lo bueno que eres Nos presentamos delante de usted Señor Padre para pedir unción y autoridad Sabiduría para exponer tu palabra Amor Señor Para que lo que en esta hora voy a exponer Señor no sea Padre no sea sonante Sino que sea agradable Para la audiencia Señor Que está en este lugar con nosotros Que sea usted Señor A través de su Espíritu Santo Hablando Corrigiendo O lo que tengas que hacer En medio de nosotros Señor Hemos llegado a este lugar Para escuchar tu voz Me hago a un lado Señor Y pido de tu Esa unción Esa unción celestial Para poder exponer Señor Y explicar lo mejor Que has puesto en mi corazón En esta hora Señor Esta palabra En el nombre de Jesús Decimos Amén Jamie Rose Jaime Rose Dijo esto I used to think This ain't affecting me Que esto no me You have to be weak minded To let this stuff Affect me Tienes que tener La mente débil Para que te afecte A usted o a me But the whole time The truth was The whole time It was affecting me Pero la realidad Era que todo el tiempo Me afectaba a mí Jamie Rose Comentió Cómo la música Afectaba Su actitud Sin tener conocimiento Jamie Rose Las cosas que no Estamos oyendo Las cosas que no estamos oyendo The things we're not hearing A veces las menospreciamos Sometimes we think less of them Pero se quedan en el subconsciente But they stay in your consciousness Y en un momento de ira En un momento de discordia A time of discord Se enciende You light yourself Porque el enemigo Está atento a eso Porque el enemigo Está atento a eso Él está buscando Que nosotros Fallemos a Dios Para que nosotros Nos sintamos culpables So that we feel guilty Y realmente No haya el deseo De nosotros De venir a la iglesia Ni de servir a Dios And we have no desire To come to church Or serve God La Gran Bretaña In Great Britain A pagan federation Una federación pagana Que representa a las druidas ¿Cuál es? Que es declarado Que el show Buffy Mataba a vampiros Y Sabrina La bruja joven Que rápidamente Han subido su interés Among the children En los niños The organization Averages a thousand Inquiries a month From kids Hay más de mil Preguntas al año Acerca de esto No, there is inquiries People that want to join in Hay pedidos Para unirse a esto Hay niños Hay niños Queriendo agregarse A este culto Wanting to add themselves To this cult Para practicar la brujería To practice witchcraft Last month It appointed First every youth Officer Council Youth people meeting Esto fue apuntado Para cada Casi el primer niño En cada Ya pusieron ellos Un evento Nacional Un evento Un evento De culto Para Llevar Enseñanza Más fuerte There has been a cult To bring a harder Kind of teaching About this La federación Dice que los grupos The federation Says that these groups Que esta gente Está muy necesitada That these people Are really needed Y esta gente Está buscando Esa ayuda Y que están Accelerando Enseñar a líderes Para que Se vaya Expandiendo Esta situación Y todo esto Comenzó hermano Con un TV show Y todo esto Comenzó Con un show En la tele Entonces hermano Dice hermano Que muchos De esos niños Van incluyendo También niños Que son hijos De gente Cristiana They start Including kids Of people Who are Christian People that Come to church People that Know of God El punto Hermano Por que Traje eso The point Of which I brought this Es para que Nosotros Veamos un poco Más Y entendamos Un poco Más Las situaciones Que están pasando So we see More And know More About the Situations That are Going on We have to Pull more Attention In the things Our kids Are involved And I'm not Speaking Just about You But about Me too Look That it's Important Porque Los jóvenes En este Tiempo Están Escuchando Música Because Because The youth In this Time Are listening To music For example Us Hispanics Si usted Escucha Hermano La mayoría De jóvenes Si usted Separa Vamos a Hacer Aquí En Atlantic If You Stand Right Here On Atlantic And There's A truck With A full Blast And All You Hear Are Corridos That Someone Was Killed Or They Took Someone Or Something Like That They Blew Someone's Head Off And The youth Say It's Just I don't Hear The Words I Just Like Como Se Oye Pero Aunque Le Gusta El Beat The words Are In Your Subconscious They Stay I Say Because Of Personal Experience I Lived Here On White And Our Neighbors Like This Song That Would Go Just That And They Would Put It For Four Hours Straight And I Would Go To Sleep And I Would Wake Up Almost Singing But I Wouldn't Sing it But I A Head It Affects You Youth Let Us Be Careful Amen Amen Hermanos Us The Parents Are Responsible For What We Put In The Hands Of Our Children So Fathers Let Us Be Responsible Let's Verify What Our Kids Have In Their Hands What Are They Listening To Hello That's If You Want To I'm Gonna Go It's Just Three Events That's Prophetized Prophesized By Jesus In The Simples Of The Words Of Jesus In The Simplicity Of The Words Jesus But They Were Deep It Was Really Deep What He Said In This Verse It Seems Simple And With Not Too Much Significance But When We Examine It A Little More You Can See There's Something Inside There Even As It Was The Disciples Didn't Understand The Lord Jesus Was Prophesizing Three Events That Would Happen In That Time Note That The First One Was The Crucifixion He Says A Little While More And The World Will See Me No More A Little More And The World Will See Me No More That's What It Says In 14 19 John Jesus Said To Them 19 19 19 Donde Estoy 19 I'm Sorry A Little While Longer And The World Will See Me No More But You Will See Me Because I Live You Will Live Also Jesus Was The Manifestation Of The Divine Love Tell The Person Next To You Jesus Was The Manifestation Of Divine Love For The Whole World John 3 16 For God's Soul Of The World For God's Soul Of The World For God's Soul Of The World So That Whoever Believes In He Should Not Perish But Have Everlasting Life So He Did It For Love He Gave Himself To Humanity For Love Jesus Was The Manifestation Of Divine Love For The World John Tells Us In 1 10 In The World I Was And The World For Him Was Me But The World Didn't Know Him Fíjese El Vino He Came To The World But The World Never Knew Him Because The World Is Occupada People Are Occupied They Want To Make More Money People Want Have A Happy People Want To Have A Happy Life People Want To Have Good Things And That Is Good But The Problem Is We Forget God That's Where The Problem Is So John Tells Us That In The World He Was And The World Was Made For Him But The World Never Knew Him So The Lord Minister In Public Form The Lord Minister To The World Freely If There Was A Sick And They Brought Him To He Would He 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 If There Was Someone Who Needed And Was Hungry He Gave Food You've He About Those Souls That Were Hungry And They Told His Disciples That The People Were Hungry And There Was Nothing They Couldn't Give Everyone Food But Jesus Said What Do They Have Spawned I Have A Few Fishes And A Few Prints And There's A Revelation And I Want You To Understand This The World Wolves Wolves Logos Just Logos Logos Is La Palabra Escrita Como Usted La Mira Is The Word Written Like You And There's Another Word Called Rema That Is Revelation And That's What I'm Going To Try To Show You Guys This After So It Does Something In Our And God Asked What Do We Have There Was Many Adults There Was 5,000 People And The Disciples And Out of All Them A Child To The Teaching There Is No Queremos Extender Lo Que Tenemos Even If We Have It We Don't Want To Because We Think All Is That It Is Not Sufficient That It Doesn't Work That What I Have No Is It Isn't Worth It But That's Our Problem But It's Time For Us To See Further With Jesus That Jesus Makes Little Multiply The Little Things We Have The Little Talent The Little Offering We Give Even If It's A Penny But God Multiplies Because In Obedience Is Worth Blessings You Give You Receive So This Kid Comes And He Puts What He Has A Few Fish And A Few Pieces Of Bread And God Multiplies Because God Wants What's In Our And Now I Want To Ask You What Do You Have In Your Bring Them To Jesus Don't Hold Back In Don't Hold It In Give It To Jesus If It's Your Time If It's Your Talent If It's Your Gifts Bring Them To Jesus Bring Them To Jesus The Lord Ministered In A Free Way In The World And For The Neces He Supplied The Needs Even If The Calvary Minimized The Blessing Of Having Jesus In Between Us Because That's The Earthly Ministry Of Jesus Ended But His Ministry Changed Now His Ministry Was Intercepting He Kept Intercepting For The World The First What You See Here Is That A Little More And The World Will See Me No More And That's A Reality Because The World Can't See Jesus Because Celestial Eyes Can The Doings Of God Can Only Be Seen By Him Because It Says That In The World That His Will He Has Put In Us So It's Not Our Desire It's The Desire Of God In Us Pay Attention The Second Word In The Day Of Resurrection You Will See Me But You Will See Me The World Will See Me But You Will See Me When You Will See Me When You Will See Jesus When You Will See The Plans Of Jesus You Will See The Purpose You Don't Care About The Purpose What Happens In In Church If We Need A Microphone If We Need Light You Don't Care Because You Have Planes Mundiales You Have Worldly Plans Because We To Aline Our We Have To Aline Our So We Have To Aline Our So He Said In The Day Of Resurrection You Will See Me You Will See Now Now Those That Have Confesado A Cristo Those That Have Confessed Can See Him Clearly Why Can We See Him Because He Moves In Us We Are The Hands Of God We Are The Mouth Of How Many New That You're The Hands Of You're The Feet Of God Has Written To 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 Live Do Do That To This Church Around Where You Live Does Matter How Long You Because Jesus Gave You Authority In The Cross In The Resurrection He Gave Us Authority The Resurrection He Gave Us He Didn't Give To The World What Is A No To The World For el mundo no lo puede ver el mundo no lo puede ver pero nosotros si podemos verle pero we can see gloria a Dios, aleluya déselo al Señor y déselo con ganas lo que era no para el mundo era si para los discípulos es si para los que le amamos es si para aquellos que buscamos y tenemos hambre y sed de él aquellos que anhelamos hermano que crezca su obra aquellos que desea hermano que Dios lo use aquellos que viene y le dice Señor no tengo nada pero lo poquito que tengo aquí está pero el poco que tengo aquí está Señor estoy dispuesto Señor yo quiero Señor yo voy aquí están mis manos aquí están mis pies aquí está mi boca aquí está mi boca pero yo sé Señor que tú resucitaste al tercer día y me diste esa autoridad para poder vencer mi vida pasada porque ahora yo soy criatura nueva en Cristo Jesús lo declara la Escritura amén gloria a Dios déselo al Señor el viernes de tinieblas el viernes donde el enemigo Lucifer Satanás la serpiente antigua como usted la conozca where the devil however you may know hizo un party made a party invitó todas las potestades y dijo este día Jesús muere Jesús dies este día Jesús se muere este día aquí se acabó todo everything's done pero sin embargo él no sabía pero él no sabía lo que se estaba metiendo porque hermano de allí mismo ese viernes de party al tercer día Jesús dejó su cuerpo allá arriba porque sabe usted Jesús era carne amén porque Jesús dejó su cuerpo arriba y él bajó su espíritu hasta abajo porque él es Dios porque él es Dios porque él es Dios el cuerpo estaba arriba pero el espíritu de Dios estaba allá abajo pero el espíritu estaba allá abajo Jesús hermano el espíritu tuvo que regresar a Jesús amén para poder hermano hacer lo que sucedió después entonces ese viernes de tinieblas ese viernes hermano de oscuridad ese viernes de muerte el diablo hermano hizo tremenda fiesta tiró su casa por la ventana como dicen pero no sabía que nuestro Jesús tenía hermano el plan perfecto que Dios Padre que es todopoderoso que es omnipresente y onisiente que sabe todas las cosas que tiene el plan perfecto para la vida nuestra porque a pesar que el diablo se reía de usted y de mí hermano él sabía que él decía todos ellos van para el infierno él decía todos ellos van para el infierno y se reía en nuestras caras porque no había nadie hermano que daba un centavo por nosotros pero al tercer día déselo al Señor pero al tercer día se levanta Jesús con autoridad del cielo con autoridad hermano porque él es rey de reyes y él es señor de señores y hermano se levanta para darnos vida y para darnos vida en abundancia dérselo al Señor dérselo con alegría de su corazón porque ahora somos libres porque ahora hermano tenemos una vida celestial aleluya ese viernes de tinieblas se convirtió para el diablo el día más horrible pero el día más precioso para nosotros porque al tercer día resucita Jesús porque en el día de Pentecostés en el día de Pentecostés usted puede leerlos en Hechos capítulo 2 versículo 1 al 13 la tercer palabra la tercer palabra la tercer palabra porque yo vivo vosotros también viviréis vosotros también viviréis porque yo vivo también vosotros viviréis estaba viendo un testimonio esta semana alguien lo puso en Facebook acerca de un señor no sé en qué su edad fue pero él murió pero dice que él no más veía un túnel negro y de repente dice que pasó por un lado y había una luz blanca pero cuando veía por este lado él vio mucha gente aplaudiendo vio gente danzando vio gente dice que estaba alegre en una explosión una explosión de alegría una explosión de gozo y luego al otro lado escuchaba gritos y gritos horribles y él se encontraba en medio y decía ¿qué hago? ¿para dónde agarro? ¿para dónde voy? y dice que comenzó a jalarse para el lado donde estaban los gritos horribles y dice que comenzó a tener miedo y comenzó a acordarse de lo que le decía su esposa y se acordaba de que le decía que Jesús había muerto en la cruz y le había muerto por él y entonces dice que él comenzó a orar y en su mente comenzó a pedir una segunda oportunidad a Dios y lo único que le dijo Señor yo quiero ir todos estos años que mi esposa me ha estado invitando con mis hijos a la iglesia permíteme vivir para poder ir con ella permit me to live to go with her y dice que de repente despertó del coma donde él estaba y entonces fíjese hermano es una realidad nosotras o nos metemos al cielo o nos metemos al infierno o nos metemos al infierno dice que le da gracias a Dios porque ahora puede ir a la casa de Dios porque ahora él puede decir certezamente que hay dos lugares y que él no quiere ir más al otro lugar y que él está arreglando su vida con su esposa él le pegaba a su esposa él le hacía muchas cosas a su esposa dice no más sé quién soy sé que valgo un precio y fue la sangre de Cristo y dice no quiero ir a ese lugar de tormento y doy gracias a Dios dice en lo poco que he entendido que me ha dado una segunda oportunidad y Dios nos ha dado una segunda oportunidad pero hermano y a lo mejor a otros hasta una tercera y a muchos hasta setenta veces hermano y a otros hasta cien veces pero tengamos cuidado porque no sabemos cuál será la última amén hermanos la misericordia de Dios es grande la misericordia de Dios es gloriosa pero tengamos cuidado entonces hermano la tercera palabra porque yo vivo vosotros también viviréis en el día de Pentecostés la iglesia comienza a vivir como un organismo y en el día la iglesia la iglesia comienza a vivir como un organismo si leemos en Hechos capítulo 2 en versículo 1 podemos ver el descenso del Espíritu Santo de Dios cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento torrecio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados cuando cantábamos hace poquito el Señor llena toda la tierra de tu gloria yo decía llena tu casa de tu gloria yo decía llena tu casa de tu gloria y creo que mucho nos falta ese deseo creo que muchos de nosotros por eso no hemos podido ver lo que Dios realmente tiene en nuestras vidas porque decir tenemos que hacerlo más íntimo tenemos que hacerlo más personal si Señor la tierra está llena de tu gloria pero Señor también llena tu casa de tu gloria llena mi de tu gloria llena mi de tu gloria llena mi de tu gloria la vida de Cristo se viene hermano básicamente viene a tomar vida en el corazón del creyente dice el versículo 3 y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen y luego dice en el versículo 6 y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad no son Galileos todos estos que hablan como pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en los que hemos nacido luego comienza a nombrar las lenguas partos menos elemitas y los que habitamos en Mesopotamia en Judea bueno y comienza a decir como quien dice el español el inglés el hebreo amén y luego dice el versículo 11 vamos a bajarnos hasta el 11 y dice y bueno sigue hablando todavía a los árabes los oímos hablados en nuestras lenguas las maravillas de Dios we heard them speak in our tongues y estaban todos atónitos perplejos diciendo unos a otros perplexed saying to each other what does this mean while others making fun of it they are filled amén están borrachos decían otros amén están llenos de mosto they are filled with glory a Dios que importa lo que digan de nosotros hermano porque estoy seguro que alguien va a decir algo de nosotros porque estoy seguro que alguien va a decir de la pastora mira esa loca como salta como se jumps mira como canta mira como grita como se screams hermano es porque ella en su corazón ella tiene una confirmación ella ha sido llamada para alabar a Dios para darle alabanza a Dios y a ella no le importa que le dijeran eso estoy seguro que en su corazón hay paz por lo que ella hace porque ella no lo hace para nadie ella lo hace para agradar a Dios ella lo hace para agradar a Dios y todos los que venimos a este templo venimos para adorar a Dios venimos para alabar a Dios venimos para alabar cuando decimos alabanza cuando decimos adoración no nos hacen los cantos el estilo de vida es tu lifestyle así como mi esposa danza aquí así como mi esposa salta aquí también lo hace en mi casa también lo hace en mi casa eso no es un show eso es lo que es ella es lo que Dios ha hecho en ella y estoy seguro hermano que nosotros también estoy seguro que muchos de nosotros también pero para los que no hermano es tiempo de arrepentirnos y ponernos a cuenta con Dios nosotros vemos aquí en hechos el corazón de Dios el corazón de Cristo y el creyente porque hermano la iglesia porque la iglesia vive porque Cristo vive la iglesia vive porque Cristo vive porque Cristo vive porque Cristo vive Jesucristo hermano que al tercer día resucitó amén, gloria a Dios, aleluya he is not just a Christ of painting he is a Christ that at the third day he resurrected entonces la primera palabra que Jesús les profetiza the first word that Jesus prophesies a little more and I will be with you no longer but you will see me he says I live so you will live also I don't know where you are in this time but we need to die for the world and live for God please stand close your eyes you know yourself more than anyone you know yourself more than anyone God knows you too but God isn't condoning you in this time if I'm up here it's because God wants to give you an opportunity if in your heart it is to make a decision to come to the altar and come to the Lord I want to die to my desires I want to die I want to die Lord to my plans I want to die Lord because your plans your purposes are better than mine my desires to give myself up for my desires is to end my desires are to be in fights my desires are to be speaking God but in this hour but in this hour my desire is to listen to worldly music my desire is to see things onto me I shouldn't that don't help me but in this hour but in this hour I bring them to you I present them to you because I know your plan is perfect because I know your blood is clean to me in this hour good Lord I ask for forgiveness to store my life help me to keep walking to holy plans to take myself apart to live in you so that you may grow in me that I exist no longer but for Christ to exist in me just like Apostle Paul I don't live but Christ but Christ but Christ lives in me how many of us have that desire if you have that desire come to the altar this is the day this is the hour of salvation this is the day this is the hour this is the opportunity that God has given us to put ourselves in account with him this is the day this is the day that God gives us this opportunity this opportunity this is the day to put ourselves in account to tell him Lord I don't want to live anymore I want you to live in me I don't want control of my life you control it may your Holy Spirit may your Holy Spirit be the guidance of my life that your Holy Spirit be the one who comes and takes my heart and ties my heart I want to be your slave I want to be your slave I want to be your slave because I know take me from my hand because I will let go but I know you will never let me go I know you will not let me go say here is my talent here is my gift here is the little I have that maybe to the world it's nothing that for people it's nothing but for you but in your hands I know they can be multiplied they can be a blessing for many for many help me God to be to be an example to be a believer a believer of truth genuine filled with your Holy Spirit please Lord be with me help me help me oh God in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus help me in the name of Jesus help me in the name of Jesus for your blood you know our hearts you know our need Father in this hour all alcohol fuera de nuestras vidas todas drogas fuera de nuestras vidas porque hay poder en tu nombre Jesús 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 gloria a Dios aleluya santo eres buen Dios eres digno de alabanza eres digno de adoración realmente queremos vivir para adorarte 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 yo vivo dígale iglesia dígale al Señor en esta hora vivo para adorarte vivo para adorarte yo vivo dígaselo para adorarte yo vivo para adorarte Señor vivo para adorarte Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. 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 Damos gracias, Señor, porque usted, Señor, nos enseñó, Señor, el amor que tiene para con nosotros, Padre. Y también sabemos de la resurrección, mi Señor. Sabemos, Padre Santo, que gracias a la resurrección que usted tuvo, Padre, nos dio autoridad. Autoridad, Padre Santo, para vencer todas las trampas del enemigo, mi Señor. Para aquellos que teníamos una vida desordenada, Padre Santo, pudiéramos, Señor, seguir, Señor, una vida digna, Señor. Que usted, Señor, tenga, Señor, alegría, Señor, de ver nuestras vidas cambiadas, Padre. Que no hagamos, Señor, de ese sacrificio que hizo usted por nosotros, que lo hagamos en vano, Padre. Yo le doy gracias, mi Señor, y también le pido, Padre Santo, que usted, Señor, nos ayude, Padre, a llevar, Señor, esa palabra. A tantas personas, Señor, que están alrededor de nosotros, mi Señor. A nuestros padres, a nuestros hermanos, amigos, compañeros de trabajo, Padre. Señor, dice que solamente aquellos, Señor, que han aceptado a Dios como su único, Señor, y Salvador, aquellos son los que podrán, Señor, ver a Dios cara a cara. Y que también, Señor, si Dios vive, nosotros viviremos, Padre. Señor, no permita, Señor, que aquellos, Señor, que son parte de nuestra familia, Señor, sean condenados, Padre. No permita, mi Señor, que nosotros, Señor, que vemos, Señor, que van, Señor, camino hacia el infierno, Señor. Y nosotros, Señor, que no nos preocupemos, Señor, por esas vidas, Padre. Porque si nosotros, de veras, Señor, les amamos, Señor, nosotros debemos, Señor, de hablarle, Señor, que en esta vida solamente hay dos caminos. Que hay una de vida y otra es de muerte. Porque sabemos que dice que la paga del pecado es muerte. Padre, yo le doy gracias, Señor, porque usted nos da el querer y el hacer de estar en este lugar, Padre Santo. Padre, yo le doy gracias, Señor, porque su misericordia es para siempre, Padre. Señor, yo le doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre. Y le doy gracias, Señor, y le pido a cada uno de mis hermanos que atesoren la palabra, Padre. Porque hemos escuchado en otro servicio que dice que solamente el 45% de nosotros, los hijos cristianos, solamente nosotros veremos a Dios. Padre, ayúdenos, Señor, a que nosotros no estemos jugando, Señor, a la iglesia, Padre. Porque aquellos que desobedezcamos sabemos, Padre Santo, el camino a donde vamos a ser llevados, Padre. Yo le doy gracias, Padre Santo, por todo, Señor, la palabra, Señor, que hemos tenido. Le doy gracias, Señor, por su siervo que ha traído la palabra, mi Señor. Señor, bendito sea, mi Señor, bendito sea, mi Rey de reyes y Señor de señores. Yo le amo y le glorifico, mi Señor. Como dice el Señor en su canto, dice, que grande es el Señor y Él es digno de su suprema alabanza. No hay nadie más grande que usted. Por eso yo le alabo y le glorifico, mi Señor. Y yo le adoro, yo le adoro a usted, mi Señor, como Rey de gloria, Padre Santo. También, Padre Santo, usted sabe, mi Señor, todo el amor que yo le tengo, Padre Santo. Por eso dice su palabra, que más vale un día en sus atrios que mil fuera de él. Yo le doy gracias, mi Señor. Gracias, Señor, por la vida, Padre Santo, de cada uno de mis hermanos. Gracias por un año más. Estamos celebrando, Padre, y no es tanto por la comida, Señor, sino por dar gracias, reconocer que en todo tiempo debemos de dar gracias a nuestro Dios. Por todo lo que Él hace por nosotros, por lo que Él ha hecho y por lo que Él hará. Gracias, mi Señor. Yo le doy, cerramos este servicio, Señor, dándole gracias, mi Señor, por lo que usted ha hecho este día, Padre Santo. Sabiendo, Padre Santo, que usted va a estar con nosotros en cada momento, Padre. Que usted sea el invitado especial en esta noche, aquí en la iglesia, en nuestros hogares, Padre. Pedimos que nos lleves, que usted vaya con nosotros a todos los lugares, Señor. Y que usted, Señor, nos permita llegar con bien. Que sea usted el que tenga el control de nuestros automóviles, Padre Santo. Pero más que nada, también de nuestras vidas, mi Señor. Yo le doy gracias y le pedimos, Padre, que usted nos permita nuevamente, Señor, ponernos, Señor, de rodillas esta noche, Padre, para estar a cuentas con usted. Y estar siempre listo, Señor, para cuando sea su venida. Yo le doy gracias, mi Señor. Y todos mis hermanos son despedidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero darles las gracias.